Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Drown to Ditch o algo así Ya estamos aquí chavales, vamos a probar una partida en multijugador, a ver que tal va Atentos, que está cargando Y vamos a ver que tal se nota, venga va, que tengo ganas de probarlo Vamos, vamos Esperando, vale Bueno, no es mi primera partida, vale, lo he probado un par de veces Prepárate para duro impacto, en serio Vale, ya estamos aquí ¿Dónde está la people? Allí, la veo Están ahí peleándose, al final Ahí abajo Madre mía, estoy un helado tío Vale, primer muerto Otro muerto Baja doble, atentos Le he ido vida, eh Otro muerto Le he ido vida, eh Estoy jodidísimo, eh Esto es vida Vale, tenemos vida ¿Qué ha pasado? Mode activado, que siu que es ¿Qué ha pasado? No puedo salir de aquí, tío Me he quedado enganchado Vale, ¿dónde está el pi... ¿Dónde está la gente, tío? No veo la escopeta esta como reparte, ¿sabes? Vale No veo la peña, tío No veo otra Ven, ven Entra, entra Me mata, tío Es que no... Tío, me tengo que subir la... Victoria de Patrick ¿Pero qué dices? Solo pillamos dos ¿En serio? ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido un poco raro Porque ha habido unos momentos Creo que se ha ido el otro Solo éramos uno, dos, tres Vale He quedado segundo Bueno, partidía rápida A ver la clasificación Creo que hemos conseguido una llave también El otro es que se ha pirado, eh Mira, hemos conseguido una llave Creo... Ah, no, no lo hemos conseguido ¿O sí? Subida de nivel ¡Qué bien! A ver Bueno, para conseguirla ya sabéis... Ya veis, tenéis que ir jugando varias partidas Perfecto Misión uno Consigue cuatro impactos con rifle satánico No sé qué no sé cuánto Perfecto Dejando cosas Espera un momento, ¿vale? Ok ¿Quieres un nuevo disfraz? Sí, probito Una cara misteriosa Sí, sí, lo quiero, lo quiero Vale, gente Ya estamos aquí en otra Mira, podemos hacer esto Mientras esperamos Podemos hacer cosillas interesantes Vamos a ver La primera ha sido un poco ¡Cao! Porque me he subido la sensibilidad también un poquito Que yo creo que me hacía falta Porque... Pero bueno, no va muy fluid A ver Supongo que también depende de la conexión, ¿no? Pero bueno La jovena hasta que llevo yo La verdad Que no me ha jugado de parte, tío Pero... Un poco rara, ¿eh? Un poco ralita Vamos a ver Tampoco me ha dado por dar la super ni nada O sea, es... Supongo que jugar un poquito Y coger el truquitín Un poco al juego Y ya está Disparo limpio Parte 2 Pulsa el botón triángulo Para cambiar de arma Muy bien Misión cinco de quince ¿What? Aunque estos son misiones Estamos jugando con... Online, ¿eh? O sea No os penséis que... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Un poco raro esto, ¿eh? ¿Dónde está? Estoy jodido No tengo vida, ¿eh? Para mí lo he cargado yo Me ha aprovechado el tío No tengo munición Aquí tengo vida, ojo Venga, otro menos Vámonos de aquí, chaval ¿Por qué no corres, tío? ¡Hola! Vale, muerto Tengo la cabeza Carga, carga, carga ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hostia, no me ha dado el otro! ¡Qué camamón, tío! Es lo que os digo Va un poco raro a veces, ¿eh? Atentos Vamos, vamos, vamos ¡Vámonos! A ver, a ver ¿Dónde estáis? Campeones Vení con papi ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Va a tirar toda la vida, no con este, eh ¡Hostia! ¿Dónde está el mamón? Se está persiguiendo ¡Ja! Y ni tu vida, eh ¡Oye! ¿Cómo que no le doy? ¿Esto qué es? No sé qué es esto, tío ¡Me mata! ¡Me mata por la falda, tío! ¡Qué mamón! ¡Por la ligera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, estamos Vale, petadísimo, eh Cogemos vida Y munición ¿Dónde estáis? ¡Uy! ¡Vamos, chaval! ¡Este está! ¡Este está! ¡Hola! Me ha reventado, tío Me ha reventado Porque la verdad es que va un poco raro A veces Si os dais cuenta A veces no sé qué pasa, tío Que... Va un poco rarito, eh Pero bueno, no pasa nada Vamos para allá ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Chavales! ¡Oye evolución! ¿Dónde están? ¿Dónde está aquí? ¡Ya me ha puesto finísimo, eh ¡Este aquí mira, eh! Estoy sin vida, eh ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Está abajo, ¿no? Chaval ¿Cómo me ha puesto el mamón? Esto lo que pasa es que tarda mucho en disparar Pero... Si lo pillas bien ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Más vida! ¡Hijo vida! ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida? ¡Mira por mí! ¡Bah! ¡No he podido, tío! ¡Me cago en todo! ¡No, vamos! ¡Está muerto, chaval! No podía, estaba sin vida ya, tío ¡Vamos, vamos! ¡Nueve baja! ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Vamos! ¡Vámonos, chaval! ¡Victoria! Trofeo ganado ¡Partida ganada! ¡A tope, chavales! ¡Qué buena, tío! ¡Increíble! ¡Por nada, gente! Aquí lo tenéis Multijugador probado Quedamos primeros Creo que ya llevo dos partidas Esta es la tercera Pero bueno, estaba muy complicado Espero que os haya gustado Ya sabéis, fuerte like, compartir Se agradece muchísimo Si no estás suscrito al canal Y te mola Suscríbete Como siempre en la descripción Tenéis todas las redes sociales Saludetes, abrazos, chavales Nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!